Que de hace tiempo venía perdido, cansado y medio aburrido Pero muchacha te me apareciste y que sabroso lo que te trajiste a nadie Yo le cantaba que yo no estaba pa' nada de nada Pero muchacha te me apareciste y que sabroso lo que me trajiste a nadie Yo le cantaba que yo no estaba pa' nada de nada, pa' nada de nada Pero muchacha te me apareciste y que sabroso lo que te trajiste Pero amor, quiero que comprendas que tú entiendas que vengo como un perro con la cola entre las piernas Que tú a la mierda, que yo al de arriba le he ganado Y yo quiero que tú me sepas, que tú sepas como la he cagao Que estoy cansado, que estoy herido, que estoy dolido Repito lo del coro, es que yo vengo medio perdido Pero yo vuelto a respirar profundo y si me hundo es delicioso Porque estoy contigo, contigo Mi amor con usted No solo esto se siente rico, también rico esto se ve Y ya me enteré que nadie puede probarte solo una vez que de ti Yo soy un adicto como el azúcar pa' café Ay mamayne, ay mamayne Dime que me hizo esta muchacha pa' quedar como quede Porque me siento más fuerte, incluso más bueno Esta chamaca, más pata, lo malo y me he hecho por veneno Que de hace tiempo venía perdido, cansado y medio aburrido Pero muchacha, te me apareciste Y qué sabroso lo que te trajiste a nadie Yo le cantaba que yo no estaba pa' nada de nada Pero muchacha, te me apareciste Y qué sabroso lo que te trajiste a nadie Que yo le cantaba que yo no estaba pa' nada de nada